Año de Juegos Mundiales en Colombia La ciudad de Cali será la sede para los próximos juegos reservados a las disciplinas no olímpicas Allí estará el fútbol de salón y Colombia es potencia en este deporte La preparación del combinado nacional antes de los Juegos Mundiales tendrá competencia nacional e internacional Queremos compartirla con ustedes El fútbol de salón colombiano se trazó como objetivo ser protagonista de los World Games de Cali Este es el primer microciclo de trabajo pensando en esos juegos Hemos convocado 12 jugadores de una preselección de 25 que tenemos Tres ciclos de trabajo es el presupuesto inicial del seleccionador nacional para llegar a punto a la competencia En otro microciclo hablaremos otros 12 deportistas para ya a principios de julio quedarnos con los 12 que van a jugar los Juegos Mundiales Dos antioqueños forman parte de la primera concentración pero la cuota de paisas podría incrementarse En este primer microciclo tenemos a Jorge Cuervo y Andrés Murillo Jugadores antioqueños En la lista de preseleccionados hay otros jugadores de acá de la región Que seguramente van a ser convocados en el próximo microciclo de trabajo La escala en Medellín del equipo colombiano de fútbol de salón solo duró un día Pues la selección viajó a apartado donde participará en la Copa Libertadores de la modalidad